Con esos bailarines este año, el rey burlón. Ya tuvimos aquí en el palco a Ezequiel Benítez, que también... Claro, Ezequiel nos dio referencia, que es miembro de la comparsa. Es miembro, exactamente. Y mira cómo la reciben. ¡Uy, qué chulada, ¿no? Bonito el tipo, ¿eh? Qué cosa más bonita y la puesta en escena. ¡Ah! Ojito. Bueno, pues guardamos silencio para no perder detalle de esta comparsa de Cádiz, de Juan Fernández, este año, el rey burlón. El rey burlón, el año pasado semifinalistas, con los bailarines. ¡Bien, fuerte! Así empezó la historia de un monarca soberano Que le tocó un buen día gobernar este país Creí tocar la gloria con la punta de mis manos Y lo que no sabía es ser el hijo en el que me metí Me tocó instaurar la democracia Llevar de la mano a los partidos Cosa que me hizo poca gracia En un pueblo más que divido Y así la monarquía cobraba su valor Y por fin reinaría don Juan Carlos de Burlón Con su reina porfía, sus infantes, su consorte Su príncipe encantado y su princesa con su golpe Lo encuentro, se que ha instalado Nacieron mil sucesores Y eso más que ser reinado Es una fábrica de burlones El lucho de trantones que van de repubblicar Que quieren portones que me vayan del palacio Y que aquí no merechan hasta que mi heredero Llegue con su princesa a este trono tan frontera En lo que viví a cuerpo de reír En lo que cualquiera queréis Que viví a cuerpo de reír En lo que cualquiera queréis Si yo fuera el rey de verdad Te regalaba un palacio Te llevaba a la luna Pues toda mi fortuna Eres tú mi morena Y me pasaba toda la vida entera Abrazadito a ti Y me pasaba toda la vida entera Abrazadito a ti Pues ahí está la presentación del Rey Burlón La dirección del grupo es de Pingüinos Con parxistas Con Juan Carlos y demás Exactamente Moven pero por idea Ya tiene experiencia Vamos a ver ¿De qué va esto también? Preciosa la puesta en la cena Es lo que te va a decir Qué elegante Qué cosa más bonita Colorista Muy teatral Tanta alegría Es verdad que es muy teatral Tiene razón Incluso con la intervención del bufón Haciendo su... Sí, el Rey Burlón cuenta la leyenda Que era un rey al que un sabio Antes de ceder el trono a los enemigos Lo nombró rey Era de origen plebeyo Y pensaba al pueblo que iba a salvarles De toda la pobreza Y resultó al revés Es decir, se burlaba del pueblo Y de ahí le llamaban el Rey Burlón Esa es la historia Se burló del pueblo Lo veo que hay un pobrecito de Artopan O sea que hay que buscarle el doble sentido Atentos a esta letra Pues verán cómo cuenta Cómo suena el paso doble El paso doble ha nacido De este eterno aspirante Y que te lo explico en creciendo Y acabo rompiendo Yo sigo adelante Y en esa parte de nota Siento va y vende la nota Y picadito te digo que todo mi arte Mira qué sencillo es Cuando se hace sentir El 3x4 que te había querido parir El 3x4 que te había querido parir Y a ti he pedido que suba De su dulce mente Con la segunda profunda Pero muy solido Y los tenores diciendo Aquí está tu gente Y a ti Llamo la atención Con un río original Y poco a poco subiendo La fuerza y potencia De esta personal Y a ti Vuelvo a relajar El paso doble otra vez Medio vía no sé quién Pues ya sí se ve Que llega el final Aquí tené y otra vez No puedo ofrecer Pa' que mi alma se acombra Y mi gana loca De volverte a ver Y ahora qué comentamos nosotros Porque ellos la letra Nos han hecho el comentario del paso doble Y además es muy bonito Porque han nombrado Todos los componentes del grupo Los ha presentado Muy original Y cada uno ha hecho Casi como hacen los artistas En el concierto Cuando están terminando Y empiezan a decir Quién está en cada instrumento Y va argumentando cómo hace la música También aquí bajo Aquí paro Aquí los tenores de sartén Ha presentado su filosofía De la música del carnaval Del paso doble Y nos la ha explicado perfectamente Así que Creo que lleva una señera al bufón Apunta bien La bandera catalana Apunta muy bien Bueno pues Pegando desde el inicio La comparsa de Juan Fernández Que viene a defender Bueno pues Lo que hizo ya el año pasado Que gustó mucho El que quiere independencia Que la pida siempre se hizo Pero que no se meta Con los andaluces ¡Ale! De mano la independencia Que te tenga españolito Y que te pudra la deuda Y que pa' mí la pela Es la pela contigo De mano la independencia Para ti el rey y la reine Que a mí como catalana Ya no es necesito Conmigo ver catalán Y yo me de tu sociedad Y se quiere ver Europa Sacoa pasa allá Que el meu país es tan rico Como la Alemania Y estamos altos de dar de manjar Andalucé De mano la total independencia De España Y que la verdad es que no es una verdad Y que la verdad es que no es una verdad Y que la verdad es que no es una verdad Y que la verdad es que no es una verdad Y que la verdad es que no es una verdad Y que la verdad es que no es una verdad Y que la verdad es que no es una verdad Y que la verdad es que no es una verdad Y que la verdad es que no es una verdad Y que la verdad es que no es una verdad Y que la verdad es que no es una verdad Y que la verdad es que no es una verdad Y que la verdad es que no es una verdad Y que la verdad es que no es una verdad Y que la verdad es que no es una verdad y sale a la calle por una región. Perdón, te hablo andaluz, de esos que están en el sur y que jamás pedirán un trozo de pan y de trabajo. Y si tienes que mirar, de nuevo se irá. ¡Vamos a que Dios andaluzes que lleno de luce al pueblo catalán! ¡Vamos a que Dios andaluzes! ¡Vamos a que Dios andaluzes! Patio de butaca en Tieti, teatro en Tieti, esa segunda letra, como lo están defendiendo, ¿eh? El primero era difícil, como tú dices, a ver que decimos ahora, que decimos ahora, entonces. Habla por sí solo, habla por sí solo, ¿no? Y la voluntad clara en el mensaje la ha dicho el bufón al principio, es decir, respeto que tú pidas tu independencia, pero no nos metas a los andaluces en el fregado. Sobre todo cuando hay sentencias infirmes, en la Comisión de Tráfico de Cataluña se financió ilegalmente. Pues rojito por esta comparsa, porque... No te quiero decir que me sorprenda porque esperaba que viniera bien, pero lo que sí es verdad es que estás esperando las expectativas que tenía yo con respecto a ellos. Y ahí está el grito de va por tibiliqui, que escuchábamos el otro día. Es lo mejor que se ha escuchado en el concurso hasta hoy día, ¿eh? De este humor surrealista, ¿no? Va por tibiliqui, pues ahí. Llamarle chirigotero, como te lo llamó. La verdad es que... Bien. Olé. Está la comparsa ahora mismo pletónica. Qué bueno, oye. Hombre, es que estás notando el calor del público. Eso se percibe, ¿verdad? Cuando llegan las letras, cuando llegan la música. Eso no se puede describir, te lo juro. Eso es lo más grande que puede uno lo da ahí arriba. Tú trabajas cuatro meses por eso. Para que el público esté contigo y para que reciban los mensajes que tú le mandas, ¿no? Y yo creo que la sensación está traspasando también incluso a la pantalla. Seguro que en casa también está percibiendo... Bueno, pues... Ahora mismo está en una nube, en una nube. Muy difícil, Cádiz. Llegas a suerte las dos primeras letras y el público está contigo y ya te lo come todo. Ya ha sobrado. En Cádiz no se vuelan de pie con cualquier cosa. Ha sobrado. Bueno, pues... Comparsa del Rey Burlón que va a defender ahora... ...los cumples. ¡Para ser fregonero! ¡Para ser fregonero! De esta fiesta de plebeios. Vale con que seas famoso y tener mucho dinero. Este año, Jorge Dresler, la verdad que el tío sufriera. Pero por internet tuvo que mirar quién carajo era. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que esa tía tan bien traída! A mí no me gusta el rengo cumero. Yo preferiría a otro cantante que sea rockero. Yo como a Meléndiz que sé seguro que forma el lío. Yo veo la voz que pone un lado que más me río. Y además Meléndiz que está compuesto en carnavales. Están puestos carnavales y el fin de año y en un concierto va que se sabe. Si yo fuera reír de esta nación. ¡Ay, reina veré! Mi corazón. Yo no querría palacio ni un velero en Baleares. Si no he tenido chiquilla, en mi vida una barquilla. Voy a poder surcar tu madre. ¡Y ah, reina! ¡Y ah! ¡El discurso en Navidades! El discurso en navidades, lo dije a polla en la mesa Pues me han dicho los doctores, que tenga la espalda tiesa Además así de quieto, se me notará un tipazo Si pichatas de quieto, no vaya a ser que de un carajazo ¡Qué jugoso eres! ¿Cuándo quieres? Y es que yo estoy fatal con los pocos brazos Que ya hasta mi nieto se calló ondea de mi bocazo Si se cae al suelo me dice, mira como el abuelo Si se dan un golpe me dice, mira como el abuelo Un día se pegó un tiro en la pierna y lloraba mal Llevo dando un poeta y me dije, mira como tu padre, como tu padre Si yo fuera feliz De esta nación, no hay reina de mi corazón Yo no querría palacio ni un velero en canales Si no te he ni lo chiquilla, en mi vida una barquilla Pa' poder surcar tu padre Y los cuplés a la altura del resto del repertorio La comparsa que hagan reír los cuplés tiene mucho ganado Lo que le pasaba a Antonio Martínez Harre, que siempre llevaba cuplés Que hacían reír Y si la pluma en los pasos dobles va bien Cuando los cuplés hagan reír La comparsa está arriba Me está gustando la comparsa Además se lo merece Juan Fernández Este año se cumplen 20 años de su primera comparsa de adulto La Gaviota Me acuerdo perfectamente porque tengo amigos En esa comparsa Como Carlos Chino con la caja El que había salido como componente en agrupaciones como el caja de bolillos Antonio Martín, la época de Juan Carlos con su biela también Los condenados Lo han gastado yo creo en la segunda época fuerte de Antonio Martín Estuvo él ahí con un comparsa mejor a fuego vivo Las verdades del marquero Toda la época dorada es grande Ahora Vuela en solitario está cosechando grandes resultados Y este año, bueno pues, con un salto más, si cabe Sí, se le ve Ya apuntan antes de haberse ido con Juan Carlos Con los elementos y tal Ya trajo cosas muy buenas al teatro Y este año, el año pasado ya Estaba una comparsa muy ronquita y muy buena, muy buena Y este año Vamos a estar encaminado, vamos, vamos a ir bien, muy bien Ahí va el augur del chirigotero del Caribe Vengo Me gusta como va, me gusta Papurri Papurri Vamos a bailar Vamos a bailar Hasta ahora Yo soy el rey Vamos a bailar 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 Me la llevo Me la llevo Me la llevo Todo iba muy bien Ya saqué un bufón Se metió en las sequen Y este pueblo en el fondo cayó Y el dinero para los banqueros Los obreros todos en el paro La ruina haciendo su enero Y es que el rey no es un cuento acabado Yo soy el rey No solo están los traidores en la monarquía No, no, que van En nuestra democracia lo tenemos cada día En los gobiernos, en los partidos En los agarques que se han enriquecido En los de izquierda, los de derecha Que son iguales de corrupto y sinvergüenza En los que ordenan, traidoran a los malos Replicando libertad contra los malos Traidor es elante, traidor es elante Traición a quien se ha llamado A gobernar, a gobernar, a gobernar ¡Ven! 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 Sal a la calle y que no te callarán, y que no te recorten más la libertad. Sal a la calle y con fuerza gritarón, que un pueblo manzón es un pueblo caranzón. Sal a la calle, pido tu carnaval. Sal a la calle, a la calle, a la calle, en el mundo lo ve. Sal a la calle, a la calle, sal a la calle. Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle. ¡Baja de la cara! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor, señor! ¡Sí, señor, señor! ¡Qué buena primera parte de Función de esta noche de domingo! Ya se va en esta comparsa de Juan Fernández, el rey burlón que ha dejado muy buen sabor de boca y ya se van también nuestros invitados, Xoza y Caribe, un buen ratito que hemos echado, ¿no? Bueno, muy bueno, la comparsa ha superado las expectativas. ¡Qué bien, pues muchísima suerte! Gracias por ver el video.